Tres personas de origen colombiano fueron detenidas durante la madrugada en Chetumal, aparentemente relacionadas con la quema de vehículos y otros delitos. De manera extraoficial trascendió que los detenidos habrían sido llevados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde permanecieron solo unas horas, pues cerca del mediodía elementos de la Policía Federal los habrían trasladado al centro del país, aunque hasta el momento ninguna autoridad se ha manifestado al respecto. Hay que mencionar que a finales del año pasado varios coches fueron quemados y en lo que va del año solamente en la capital del estado cerca de 40 unidades fueron incendiadas, por lo que a mediados de febrero apareció una manta colgada en la reja del Colegio Bachilleres 1, responsabilizando y amenazando a colombianos por la quema de esos vehículos. Previamente un colombiano de 26 años fue detenido por policías estatales minutos después de quemar un auto en la colonia Solidaridad. Se presume que este grupo de sudamericanos son prestamistas de la conocida organización Gota a Gota.